Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. La juventud, nuestra juventud, es la edad de los sacrificios desinteresados, de la ausencia de egoísmos, y desde luego, es también la edad de los excesos superfluos. Cuando somos jóvenes, amigas, amigos, todo lo damos por nada, pero también en esa juventud cometemos muchos excesos. El tiempo, la edad, se va encargando de pulirnos, de madurarnos.